¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Conocer de relojes es todo un mundo que no se puede agotar en un video. Mucho menos de una marca relojera de lujo italiana de la compañía Financier Richemont. Los relojes Panerai. En un intento breve, hablaremos de este gigante del diseño y manufactura de estos lujosos relojes. 3. Relojes de lujo para hombres, pues son la combinación perfecta entre el diseño italiano y la tecnología suiza al servicio de la pasión por el mar. Quédate con nosotros, para desentrañar su historia y el por qué son tan especiales. 1. Relojes de buceo con raíces italianas. La historia de Officine Panerai se remonta a 1860, cuando Giovanni Panerai abrió una tienda de relojería en Ponte Alegrazie, en Florencia. En 1890, su talentoso nieto, Guido Panerai, se hizo cargo del negocio y lo trasladó a la Piazza San Giovanni. Antes de la colaboración de la marca con la armada italiana, Panerai produjo instrumentos mecánicos con medidores de profundidad y brújulas. En 1936, la familia recibió un pedido de un tipo especial y comenzó a producir relojes de buceo profesionales para los marines. Las Fuerzas Armadas italianas pusieron las mayores exigencias en el reloj, incluida la necesidad de ser resistente al agua, pero fácil de leer en cualquier situación. En el desarrollo de este reloj pionero, Panerai recurrió a la compañía suiza Rolex, que en ese momento ya era conocida por su experiencia en resistencia al agua. La cooperación con Rolex dio como resultado el Panerai Radiomir, que era un reloj a prueba de agua con un diámetro de 47 milímetros, que se consideraba de proporciones inmensas en la década de 1930. Para garantizar que el tiempo sea legible en todos los entornos, se utilizó un fósforo patentado a base de radio en la fabricación del dial Radiomir. En el momento de la producción de Radiomir, nadie sabía que los relojes se producían con la sustancia más radiactiva del mundo. Hoy en día, los relojes Panerai, construidos para la armada italiana, son algunas de las rarezas vintage más buscadas en un rango de precios que supera la marca de 100 mil euros. 2. De Radiomir a Luminor, modelos icónicos de Panerai. Gracias a su forma única, llamado llamativo y esfera clara, el Panerai Radiomir ha ganado el estatus de culto entre los conocedores y coleccionistas. Evidentemente, el Radiomir original fue finalmente descontinuado debido a sus elementos radioactivos. Panerai luego desarrolló un nuevo reloj, el Luminor. Ya en 1949, la compañía presentó una patente para el compuesto a base de tritio que usaron en sus modelos Luminor. Más tarde, se descubrió que el compuesto también era radiactivo, pero afortunadamente resultó ser inofensivo en pequeñas cantidades. Hoy, el Panerai Superluminova contiene un fluorescente completamente seguro. La mayor diferencia entre los relojes Radiomir y Luminor, aparte de los elementos utilizados en la producción, es el protector de la corona. El llamado protector de la corona asegura que la corona se empuje contra la caja del reloj, lo que garantiza una resistencia al agua segura. Este elemento único también proporciona al Luminor un carácter distintivo y se ha convertido en uno de los sellos distintivos de Panerai. Otra característica sobresaliente del reloj es la caja, que mide unos espectaculares 47 milímetros. El Panerai Radiomir y el Panerai Luminor son relojes que han ganado el estatus de culto entre los conocedores. 3. Una verdadera rareza. Realeza del mar. Panerai Mare Nostrum. Los elementos náuticos son una parte indispensable de la identidad de Oficín Panerai. Una gran expresión de la conexión de la marca con los mares es el Panerai Mare Nostrum. El reloj es un cronógrafo que se lanzó en 1943 y fue desarrollado especialmente para oficiales de cubierta. El modelo espectacular se destacó entre la multitud de relojes gracias a sus dos contadores. El desarrollo del Mare Nostrum cayó en el mismo periodo en que se introdujo la característica de la corona Panerai. En general, se cree que no se crearon más de dos o tres copias del Panerai Mare Nostrum, y hasta hace poco, solo unas pocos fotos del reloj estaban disponibles. Cuando Panerai lanzó su primera colección al mercado público en 1993, el Mare Nostrum se presentó como una reinterpretación moderna fiel al espíritu marino. 4. Un nuevo capítulo. De la familia italiana a un favorito de Hollywood. En 1993, Oficín Panerai lanzó su primera colección que no estaba dirigida a la Armada italiana, sino que fue creada para el público en general amante de los relojes. La colección Panerai se inspiró en los diseños distintivos de los clásicos Radio Mir y Luminor. Durante algunos años, la compañía permaneció a la sombra de los principales fabricantes, cuya historia y tradiciones fueron ampliamente famosas en todo el mundo. Pero en poco tiempo, la magia de Panerai ya no podía pasarse por alto. En la película de 1996, Daylight, Sylvester Stallone, a petición suya, llevaba el relativamente desconocido Panerai Luminor alrededor de su muñeca. El reloj se puede ver claramente en la película. En gran parte, es gracias a Sylvester Stallone que la marca relativamente desconocida ganó fama mundial. Después del debut en la pantalla plateada del reloj, Hollywood no pudo tener suficiente del Panerai Luminor. Hay varias películas en las que los relojes de Panerai aparecen y aparecen. Entre muchos otros, se puede ver un Panerai Luminor marina alrededor de la muñeca de Arnold Schwarzenegger en la película Iracer. Además, el Panerai Luminor Daylight aparece alrededor de la muñeca de Jason Statham en la película El Transportador, La Misión. Entonces, ¿sí vale la pena comprar un Panerai? Claro que vale la pena tener Panerai, ya que es una marca clásica y coniciada por muchos coleccionistas. Una vez que tenga un Panerai con un dial de base, querrá uno con un dial de marina. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.